¡Muy bien! 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 Y ahí está Edu Calderón por el izquierdo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y un raro para Juanjo Esteller. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está ya Iván Gómez plantado en el centro. Y buen quiebro ahí de Iván Gómez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está ya Jorge Dehesa, garrocha en mano. Ahí se va Jorge Dehesa, salto portal de Jorge Dehesa, Juanjo Esteller, sándalos juntos. Y luego se vaya por el toro Juanjo. Salto del ángel de Juanjo Esteller. Y se va de nuevo Eduardo Calderón. El tirabuzón ajustadísimo de Eduardo. De nuevo Juanjo Esteller, salto a 10 puntos. Ahí se va Jorge Dehesa, salto del ángel de Jorge Dehesa. Aquí se han encadenado Juanjo. ¡Cuidado! ¡Cuidado eh Jorge! ¡Gracias! 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 En lo voy a todo lo parado... ¡Eduardo! Jorge Reyesa y Juan Cruz Teller. Muy bien esos escadenados de la comunidad de Aragón... Y vamos a ver, y le vamos a dar ese apoyo. Las espalmas arriba. Ahí está Eduardo, Juanjo y Jorge Mereza. Gracias. Otro renole encadenado con Garrocha. Cuidado ahí. Y de nuevo otro encadenado. Espectacular ahí, Los Santos, de los recortadores de la comunidad de Aragón. Muy bien, ahí es ahora este público excelente, ven, mira. Ahí están ya preparados los recortadores de la reunión de Aragón para arrancar el dolor hacia Corrales. Y ahí se va ya a hacer este último encadenado. Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Ahí está! Muy bien, ahí es encadenado de dos y el todo para adentro, ¡perfecto!